El IBEX ha roto la mala racha de cuatro semanas consecutivas en rojo y ha conseguido avanzar en el cómputo semanal cerca de un 2%. Lo ha hecho después de cerrar el viernes en verde, un cierre que se ha visto imposible en la apertura. Ha llegado a caer un 1% después de que los mercados hayan amanecido con la noticia del positivo en coronavirus de Donald Trump. El mandatario norteamericano pertenece a la población de Arquis, por lo que su salud será una nueva preocupación de los mercados, según apuntan los expertos. De vuelta en España, el gran apoyo del selectivo ha sido ACS. Se ha disparado cerca de un 26% al confirmar que negocia la venta de su división industrial a Vinci por 5.200 millones de euros. La suerte del IBEX nos está dando al otro lado del Atlántico. Los principales índices neoyorquinos registran censos cercanos al 1% después de que los demócratas hayan aprobado un plan de 2,2 millones de dólares en la Cámara de Representantes. Unos estímulos que está previsto que bloqueen los republicanos. Gracias.